De Cuba y de los cubanos Estamos en vivo Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches No importa el lugar donde estés, siempre que nos estés escuchando Hoy comenzamos un nuevo servicio en Radio Rebelde Un podcast que hemos decidido llamar De Cuba y de los cubanos Donde trataremos de traer a personas que sientan a Cuba, que se sientan cubanos Y tal es el caso de mi primer invitado, Gabriel Dávalos Quien lleva ya un tiempo haciendo un trabajo súper interesante con la fotografía Gabriel es periodista, es fotógrafo, trabaja en la televisión Y entonces, hoy queríamos conversar un poco porque se acerca el aniversario 498 de La Habana Y sabemos que tu escenario a lo largo de los años ha sido precisamente la ciudad ¿Por qué escoges este, digamos, como tu estudio? ¿Por qué La Habana es tu estudio? Bueno, primero darte las gracias porque si entre 12 millones o 13 millones Contando los que estamos y los que no estamos acá Me has escogido para representar a los cubanos que sienten La Habana Te agradezco en el alma porque sentir La Habana Y que tú creas que yo sea un digno de expresar por qué la siento Es un honor para mí Así que muchísimas gracias por invitarme Bueno, La Habana es el estudio, como bien dices tú, porque La Habana es mi casa Siempre he dicho que no hay un lugar que fuese tan íntimo y a la vez tan de todos como es la ciudad La Habana es un espacio que trae sentimientos de diferentes tipos A veces sentimientos bonitos y a veces te golpea, te jere O sea, La Habana es parte de la vida misma, de la vida de uno que la habita, de la vida de mucha gente Y qué mejor lugar para expresar lo que uno siente que su casa, que la intimidad de su casa Gabriel, en otras entrevistas, incluso una vez me lo dijiste a mí, te declaras como un habanadicto ¿Qué significa para ti esa habanadicción? ¿Qué significa para ti esa habanadicto?